¿Qué tal estamos? Por hoy ya hemos acabado, ha sido un día de entrenamiento express, había hora y media clavada para entrenar así que han sido 1 hora y 28 minutos, dejando 2 minutos de margen para subir en el ascensor y llegar clavado así que bueno, ha sido un entrenamiento de poca exigencia pero que se me ha hecho muy duro porque es que me falta forma por supuesto pero estoy desmotivado, tengo que obligarme mucho y la verdad que me ha costado, no he disfrutado muchísimo pero sí que es verdad que supera la pereza y como siempre hay algún premio, así que nada, ahí lo dejo Da ahora un poquito de descanso la subida y ahí abajo venimos a ver si se ve Bueno y un poco de aire para otro arreón, la bici va muy bien pero yo estoy muy mal Me encanta este sitio No tenía ganas y he sufrido hasta aquí pero ahora voy con gustito Después de subir el trampón que no me ha roto me ha agotado un poquito de gas aquí en medio de la nada Tranquilidad absoluta ¡Vámonos! Bueno, primera vuelta al circuito hecha Consistía en llegar aquí al aeropuerto Logroño Que quién lo diría, pero aquí está Logroño, el aeropuerto y un tractor Ciudad de contrastes Y ahora toca ir volviendo piano, piano, volver a subir un poquito y bajar Bueno, sigo igual de mal físicamente pero ahora ya estoy más contento